¡Puerto Rico gana! ¡Bienvenida a la clase Epsilion! ¡A Puerto Rico gana! ¡Arranca un nuevo programa, un nuevo día para celebrar en familia! ¡Aquí está Alex DJ! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos arriba, viene! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Ya está corriendo, ya está corriendo usted, maestro! El perreo intenso acaba de comenzar ¡One, two, three, four! Cintura, 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 cintura ¡Cabezudo, cabezudo, cabezudo, cabezudo! ¡Cabezudo, cabezudo, cabezudo, cabezudo! ¡Viene Finito, viene Finito! ¡Finito, finito, finito! ¡Y viene Ivana, viene Ivana! ¡Ivana! ¡Ivana! ¡Ivana, uh! ¡Ivana, uh! ¡Ahí viene Pepe! ¡Pepe, Pepe, Pepe! ¡Pepe, Pepe, Pepe! ¡Pepe, Pepe! ¡Hasta abajo! ¡Ea! El moncho, 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 el moncho Gana para el pueblo Llegó el momento de ganar Llegó el momento de reír Llegó el momento de disfrutar De que usted la pase en su casa Tranquilo en familia Programa familiar sano No hay doble sentido No tenemos que llegar a eso No hay chabacanería No tenemos que llegar a eso Para hacerlo reír y disfrutar Este Puerto Rico gana el programa El Pueblo Bueno señores y señores Hoy vamos a pasarla brutal Viene la chancleta de mamá Por 500 dólares Además viene el Open Talent Show Que vienen tres participantes Espectaculares por el carro Cero millas Míralo ahí Vienen a cantar por ese carro Cero millas Además seguimos Con el sábelo todo Por 12.222 dólares El tiro ganador Por teléfono ya mismo Si usted llama En el momento que yo pida Y Stephanie tira Y la hecha ahí Se gana mil dólares Pero ahora Diantre que muchos chavos Pero como llegamos aquí No sé La vara está alta Mira La llamada loca ¿Qué pasó? Hoy hay llamada loca Hoy Yo voy a dar la clave ahora ¿Hay clave? Usted anote la clave Le tire una foto Que en el otro segmento Yo voy a llamar A los 787 Y a los 939 Un número al azar O sea que Cualquier persona en Puerto Rico Que usted Que el que menos se lo imagina Puede sonar su teléfono Y si esa persona Se sabe la clave Que yo voy a dar ahora Le vamos a dar ¿Qué? ¡3 mil dólares! ¡3 mil dólares, Adolfo! ¿En serio? La vara está alta ¡Ay! ¡3 mil dólares! Mira para allá Como están ahí Contándolos de 100 ¡3 mil dólares! Llegó el momento De que todo Puerto Rico Le tire una foto A la clave de hoy ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Que Jaycee quiere que llamen ahora Jaycee, ¿cómo es? Vamos a llamarla ahora Vamos a ver Pero Jaycee, ahorita En el otro segmento Espérate, déjame dar la clave primero Ya, entre Jaycee Ya, entre Jaycee está Pero mira Estoy en desacuerdo ¿Estás en desacuerdo? Yo creo que con 30 dólares Arreglamos ¿Con cuánto? ¿Con 3 mil? No, no, no 3 mil Si usted anota esta clave ahora Tírele una foto al televisor Anótela donde usted quiera Si yo lo llamo Usted se sabe esta clave Le voy a regalar 3 mil dólares Usted sabe Que los 3 mil dólares juntos Son un montón de chavos En este momento Ok, atención Puerto Rico La clave de hoy es Tirale foto Anótala No me gustaría que te llame Y no la sepas Sería triste La clave es la siguiente Sigue adelante Confía en tus decisiones Y cree en ti mismo Mira que bonita está la frase Incluso me mire Tómale una foto Para tenerla para usted Esta es la frase bonita de hoy Mira que Mira Analice la clave Analice la clave Analice la clave Sigue adelante Confía en tus decisiones Y cree en ti mismo Somos Puerto Rico La foto La foto No favorece No favorece Una foto más bonita Adolfo No favorece esa foto Espérate Ok Bella, bella Ya tienes una bonita Vamos a ver como quedó ¿Qué te puedo decir? Es lo que hay Adolfo Adolfo Esto es lo que hay Esto es lo que trajo el barco Ahí Esa es la foto Ok Sigue adelante Confía en tus decisiones Y cree en ti mismo Sigue para adelante Confía en ti mismo Confía en tus decisiones Y cree en ti mismo Dale para adelante Somos Puerto Rico Gana Adolfo Y vamos a comenzar rápido Porque quiero regalar 200 dólares En el juego Que lo hicimos el otro día Y nos encantó Es un palo Se llama ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Gracias a nuestra buena gente De MMM Yo tengo 200 dólares Mira Jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica Te tengo una audición MMM Es el plan oficial De los jubilados De la AEE Si te fuiste a otro plan Puedes cambiarte Y recuperar tu aportación patronal Cuentan con mejores beneficios Y servicios exclusivos Y tienes un ahorro total De hasta 8.925 dólares Al año Tu plan Hace esto MMM Sí Ya sabes Si eres jubilado activo En el plan de salud Medi-Get Advantage De la AEE Al primero de agosto Del 2021 en adelante No esperen más Mira Llama ahora mismo Mira Al 1-833-647-9555 1-833-647-9555 Y yo tengo aquí La primera participante Verónica ¿Cómo está? Mira Verónica Coge el micrófono ahí en sus manos Venga para acá conmigo Vamos a hacer esto Esto se llama ¿Quién dijo? Yo le voy a dar una frase a usted Puede ser de un prócer Puede ser de un artista Puede ser de un deportista Puede ser de un merenguero Un bachatero Un reggaetonero Alguien de Telemundo Alguien de Noticias Yo le voy a dar la frase Y usted me va a decir ¿Quién la dijo? Por cada que tenga correcta Yo le doy un punto Le voy a hacer 12 ¿Quién dijo? La más que tenga correcta Entre usted y la chica Que viene por ahí Beliz Se lleva 200 dólares ¿Está bien? ¿De dónde viene Verónica? De San Juan De San Juan Mente Paca Verónica Vamos al ¿Quién dijo? Tiene que escucharme bien ¿Ok? Vamos a comenzar Silencio total en el estudio ¿Usted viene con la clase de graduanda? ¿Cómo se llama la clase? Epsilion 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 está con nosotros ¿De qué pueblo viene Epsilion? Trujillo Alto De Trujillo Alto ¿Y usted es qué? ¿Madre? ¿Maestra? Maestra Maestra ¿De qué clase? Es Salón Tiempo Completo Educación Especial Ah perfecto Muy bien Muy bien Qué bueno ¿Y ya están full en el colegio? ¿Ya están en presencial? Sí Perfecto Qué bueno ¿Y los chavos Si usted se lo gana ¿Es para la clase? Ah pues perfecto Muy bien Pues vamos Missy Missy Lo que pasa es que Lo que yo le voy a preguntar Esto no lo enseñan en la escuela Ese es el problema ¿Ok? Primera ¿Quién dijo? Verónica Fue sin querer queriendo El Chapulín No El Chavo Ay no sé El Chapulín o el Chavo El Chapulín El Chavo El Chapulín o el Chavo El Chavo del Ocho El Chavo Sí ¿Sí? Sí Tiene punto Sí está bien Muy bien Nadaremos 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 De una película Nadaremos Nadaremos En el mar En el mar Una película de niño My Little Mamer ¿No? No Es la película de Nemo Vamos con la otra Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Este Hoy perdí la calma Calma, calma, calma Baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Juanes 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 Sí, correcto Sí, Juanes Tengo la camisa Es para molestarte Para molestarte Ok Próxima Yaba Yaba Yabadu Yaba Yabadu Este Milma Yabadu Yabadu Ah, Pedro Pica Piedra Sí, Pedro Pica Piedra Sí Voy para allá Dice por aquí Por favor que sea fácil Lo importante es dormir contento Y dar gracias a Dios La burbujita Sí, burbujita Sí, correcto Ay, Dios mío Mira Las doñitas saben Quién lo dice De aquí De Raymond y sus amigos Mira Las doñitas saben Larry Larry, sí, claro Ese es nuestro Miguel Morales Claro Vámonos Vámonos Dice por aquí Ajá Rumba buena Y guaguanco Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Una mujer Sí, lo sé Es Celia Cruz Celia Cruz, sí Sí, Celia Voy a reír Voy a Bailar Marc Anthony Sí, Marc Anthony Muy bien Dice Bulería, bulería Tengo dentro el alma mía Algo que tú Bueno Para que sepas Yo soy más guapo que él Bulería, bulería David Bipal David Bipal, claro Sí Lo sacaste porque te dije Que yo era más 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 guapo que él Muy bien Próxima Creo 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 En mí Creo 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 En mí Creo 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 En mí Creo Creo En ti En mí Natalia Jiménez Natalia, claro Claro, Natalia Muy bien Hace días Perdí En alguna cantina La mitad de mi alma La mitad de mi Quince de propina La No es que sea el alcohol Natalia No Sí, Natalia Natalia, sí, Natalia otra vez Sí, dice Me sube La Bilirrubina Ay Este Ay nena Mira Búscame un catete Inyéctame tu amor Como insulina Me sube La bilirrubina Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Claro, sí Muy bien Lo hizo muy bien Pasé por ahí Mi amiga Once Jadie Estoy 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 esforzado Estoy esforzado Ibeli Ajá Ibeli Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias a Dios ¿De dónde viene? De la escuela especializada Juan José Osuna Ah, de la otra escuela Muy bien ¿De qué pueblo son? Yo Residente de Trujillo Alto Pero mi escuela queda aquí en San Juan ¿Usted es maestra ya? Sí ¿De qué clase? Producción de radio y televisión Ah, producción de radio y televisión Sí ¿Y a los nenes les gusta mucho La clase de radio y televisión? Espero yo No digan otra cosa ¿Hay alguno que sea como un locutor? ¿Que le guste ser locutor? Sí ¿O locutora? Sí ¿A quién? Melody, Sofía, Janely A quien Que tenga voz así de locutora Venga para acá ¿Cuál es? Sofía Vente, Sofía Venga para acá Ok Sofía, ven para allá Voy ahora contigo Voy contigo primero Y después voy con Sofía Vamos a hacer una prueba, Sofía Lo mismo contigo, mi amor Yo te digo La frase Y tú me dices quién la dijo ¿Eso está bien? Ok Hasta mañana Si Dios quiere Que descansen bien Oh sí, oh sí Topollillo Topollillo, sí Eso sí Muy bien La próxima vez Cocina La madre que te parió Esa es Alexandra ¿Alessandra? ¿Cuéntes? ¿Alessandra? Con la canción La madre que te parió La madre que te parió Mira, vamos para la otra Próxima Dice Carlos Bendejiménez Arranca pa' casa Honey, honey Honey, honey Linda Linda Joali, Joali Nuestra amiga Filipetti Próxima Dice Dicen que los hombres No deben llorar Manny Manuel Por una mujer Que ha pagado mal Dicen que los hombres No deben llorar Manny Manuel Esa es Correcto Muy bien Dice Coge tu maleta Y arranca el fa Por donde entraste Te va Aguántalo ahí Aguántalo Aclarame esto Límite 21 Límite 21 Claro Nuestros amigos de Límite Que vienen pa' acá Pa' Puerto Rico Vienen pa' acá a tocar Y saluda a Javier Que estuve con él Ahorita ya en Salsou Bueno, vamos con la otra Dice El 27 Viene Límite 21 Melodi Guadela Esa es vieja Me lo Me lo dijo Adela Empieza con B El nombre de él Con B de bueno Próxima B de bueno Vamos pa' la otra Ese es Bobby Capó Bobby Capó Próxima Tenía que ser El chavo del ocho Don Ramón Don Ramón Sí, correcto Verde luz De monte y mar El topo El topo Sí, claro Dice Por mujeres como tú Hay hombres como yo El gallo El gallo Muy bien Próxima Tiene que preservar Una tradición Porque si no El coquino Cantará Está hecho de Navidad Es escrito la mitad De la canción de Navidad De Puerto Rico El 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 Está José Noguera Por un lado Está Andrés Jiménez Y está Empieza con H El nombre De Calle Tiene que preservar Tiene que preservar No, puede ser El minio de Jesús El minio El minio Vamos con la otra Dice por aquí La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Don Omar Don Omar Sí, correcto Muy bien ¿Cuántas le faltan? Una más Dice Cheche Cole Cheche Conita De la risa El cantante Yo Soy el cantante Héctor Lavos Héctor Lavos Sí, correcto Ya, rayos Esto ha estado interesante hoy Y Beli Pase por allí Gracias por haber estado Con nosotros Pero venga para acá Verónica Por una Ganó Verónica Muy bien Gracias por haber estado Con nosotros Muchas gracias a ustedes Por invitarnos Ok, Missy Pase por allí Esta es la Que coge La locutora Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien ¿Cuál es tu nombre? Sofía Sofía Entonces tú estás estudiando La clase que es Radio Y Televisión Radio y Televisión ¿Te gusta todo esto? Me encantan las comunicaciones Pues mira Yo voy ahora Para la chancleta De mamá Yo te voy a decir Y ahora nos vamos con Pepe La chancleta de mamá Oye, eso es así Estamos aquí en la chancleta de mamá Que el que ponga la chancleta en esa mesa Se lleva 500 dólares Y aquí estoy con Dennis Y aquí estoy con Dennis Alex Oye, Dennis Vienes de la escuela Epsilon también ¿Verdad? Ve el micrófono Todo chévere Sí Muy bien Oye, Dennis Quiero que ustedes se lleven 500 dólares Para la clase Coge esa chancleta Papi, coge esa chancleta Dale La que tú quieras Y entonces Vas a seguir las instrucciones Él viene a ayudarte Señoras y señores El narrador número uno De Puerto Rico Por años Por décadas El número uno No hay para nadie Indiscutible Directamente del hipódromo Camarero Aquí está Moncho Luñe Moncho, adelante Buenas noches, Ale Buenas noches Llegó la sección Que muchos esperan La chancleta de mamá Por los 500 dólares Y este joven Que quiere graduarse Viene en busca De los 500 dólares Estamos listos Con el gran tenis Tenis A la una A las dos A las tres Soltó Y ahí Ay, se desvió Ay, no pudo ser Vámonos con Adriel Vámonos con Adriel Adriel, rapidito Adriel, buenas noches Lleva a Adriel Adriel, ¿de dónde vienes? Me caí ahí Muy bien Coge la chancleta Y adelante Moncho Núñez Vámonos Bueno, a este muchacho Al gran Adriel Lo han corrido Con muchas chancletas Pero él viene ahora Listo a ganarse Los 500 dólares Ahí ¿Para dónde fue él? Oye, tocó Tocó bien Faltó menos fuerza Cayó De antre Quique Se estuvo bien cerca Se puede ver ahorita Ya mismo eso, Quique Lo cayó Fue una pedra Eran 500 pesos Para él Wow Vamos a ver a Mae Mae Ahí está Mae Mae ¿Cómo estás? Bien Mae Mira, por poco se lleva Los 500 dólares Ahora mismo Llévatelos tú Para tu clase ¿Está bien? Ok Coge la chancleta Mi amor La que tú quieras Mae Sigue las instrucciones De Moncho Núñez Antes de tirarla Bueno Mae Ella viene lista A ganarse los 500 dólares Porque los va a aportar Para la clase de la guanda Nos vamos a la una A las dos A las tres Arriba Mae Tiró Tiró María se quedó corta Dios mío Se quedó corta Vámonos con Carlos Carlos Buenas noches Ahí viene Carlos Llegando Carlos Está Carlos acá Buenas noches Mira Carlos Coge la chancleta papi Esto está por irse ya Yo tengo fe Ok Carlos Sigue las instrucciones De Moncho Núñez Adelante Moncho Bueno ahí está el gran Carlos Que le llaman el modelo De la clase Claro que sí Se van los 500 dólares Carlos A la una A las dos A las tres Soltó ¿Dónde está la chancleta? Ahí Oye cerquita Pico y se fue Moncho está cerquita Está cerquita Bueno vámonos con Albert Vámonos con Albert Albert Ahí está Albert Albert ¿Cómo estás? Bien bien Albert Llévate los 500 dólares Para tu clase papi Coge la chancleta Sigue las instrucciones De Moncho Que vamos bien Viene Vamos arriba Ahí está Albert Es el más solicitado También de la escuela Albert Nos vamos a la una A las dos A las tres Soltó ¿Dónde está la chancleta? Se desapareció Era un fripi Se desapareció Mira Vamos a hacer algo Yo tengo aquí La campeona de la chancleta Que es Stephanie Mira vamos a hacer algo Stephanie Tú vas para el estudio Ahora mismo Si tú logras poner la chancleta Yo le voy a dar a cada clase 250 y 250 Son buenos Son buenas La presión está en Stephanie Vamos a ver cómo Stephanie Lo hizo la otra vez Está el video por ahí Mira ahí Vamos para allá Stephanie Y tenía la misma falda En blanca Ahí está Así Oye Habrá sido suerte Atención público Si es Mira mi cara Mira mi cara Han pasado meses De ese tiro Si lo hizo una vez Lo puede hacer dos veces Alex Escuelas Si Stephanie Pone la chancleta ahí Le voy a dar a cada escuela 250 dólares Oye Estefany Agarró la misma La amarilla Alex La misma La amarilla Agarró la misma Estefany Espérate Estefany Sin presión Pero aquí está todo el mundo Esperando Tiene unas expectativas Altas de ti ¿Qué pasó productor? Eh Al productor Pues para allá Dale Bueno Si Stephanie Pone la chancleta ahí Le voy a dar 250 A cada escuela Viene Estefany Suéltala Y ¡Soltó! Se desvió No pudo ser Mira Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Vengo con la llamada loca Por 3 mil dólares ¿Anotó la clave? Vengo con eso Tiene que estar ahí Quédese ahí Vengo con la llamada Por 3 mil dólares Que estamos en vivo Vengo ya También el canta si puede Puerto Rico gana ¡Oh Dios! Ahí va Mira Ahí va ¡Tiró! ¡Y! ¡Ave María! Por poquito